El Centenario de la muerte del Presidente don Francisco Imaneo y del Ex-Presidente don José María Lo pedimos respetuosamente al Diputado Presidente de la Mesa Directiva y al Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo policial Procedan a la revelación de la placa conmemorativa y son tan amantes La Cámara del Diputado les agradece su presencia en el teatro Muchas gracias y muy amistad Gracias